Música Música Son pitalleros señores, que me manden de mi sírida, tengo a vender mis pitayas bonitas a este pueblo de Colima. Son pitalleros señores, que me manden de mi sírida, tengo a vender mis pitayas bonitas a este pueblo de Colima. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos al ordenar Acordatita ya, acordatita ya es comenzando a volar Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos al ordenar Acordatita ya, acordatita ya es comenzando a volar ¡Gracias!